Hola que tal amigos, nuevamente los saludo a su amigo Antonio González y ahora les tengo un nuevo tutorial, un pequeño compartimiento de un trabajo de albañilería que es donde hemos andado ocupados últimamente y es sobre un enjarre, como enjarrar una pared, en algunos otros lugares le llaman como repellar, revocar o un aplanado, aquí en el lugar donde vivo le llamamos enjarre y lo vamos a hacer de esta manera. Aquí ya coloque dos hilos, aquí en el acercamiento podemos ver como coloque un hilo en la parte superior de la pared y otro hilo en la parte inferior, donde coloque, está sujeto con dos clavos, uno en cada extremo, uno aquí y puse el otro clavo en el otro extremo de la pared, igual acá arriba. Ojalá en el acercamiento se alcance a ver, dos clavos y puse los dos hilos y este hilo lo plomie con el de abajo. Con esta pequeña plomada que tengo, que es la que nos sirve para que nos quede completamente derecho. Esta parte tiene que rozar con el hilo de arriba y esta con el hilo de abajo, para que nos quede derecha la pared. Aquí ya los tengo completamente, como pueden observar en la parte de arriba, en el acercamiento, acércate por favor, acércate, si se alcanza a ver ahí. Ahí se alcanza a ver que estoy rozando el hilo de arriba y tiene que rozar también, al mismo tiempo, el hilo en la parte de abajo. Ahí es donde nos está quedando nivelado, plomeado, verticalmente. Se plomean los dos extremos, esta orilla con esta, igual en aquel extremo. Hay otra forma de hacerlo con una regla, una regla metálica que son las que utilizo, son las que uso yo en el trabajo, también muchos utilizan de madera y con un nivel de mano. También se coloca aquí, en el acercamiento lo vamos a ver, tiene que estar completamente derecho esta regla y que la gota del nivel está en el centro. Tiene que rozar el hilo arriba y el hilo abajo y el nivel, la gota tiene que estar en el centro. Hasta que esté en el centro, ahí nos está diciendo que ahí está nivelado, ahí está plomeado, verticalmente. Esto es verticalmente, estos son los dos sistemas, los dos métodos que muchos utilizamos. Hay personas que no utilizan la plomada ni el nivel de mano, lo utilizan, simple y sencillamente empiezan a echar mezcla, a depositar la mezcla en la pared y con una regla se basan, sin colocar hilos. Pero son personas con mucha experiencia y les queda muy bien el trabajo. Otras personas colocan unas varillas o unos tubos en los extremos, por decir aquí, y las sujetan firmemente. Ponen el mismo tubo acá y sobre los dos tubos empiezan a depositar la mezcla y reglean. Otros utilizan las varillas de la misma construcción, pero quedaría muy delgado este enjarre. De hecho este sistema, este método no es muy recomendable porque si la pared está desplomada, si está chueca, el enjarre también va a quedar sueto. Por eso el más recomendable es este, aunque sea un poquito más tardado. Aquí hay que utilizar unas muestras dependiendo del tamaño de la regla. Este hilo se puede dejar un poco más abajo, si la regla que traemos es más de más longitud. Aquí necesito tres muestras, una en el centro, otra aquí y otra la tengo que poner aquí. Porque es la longitud de la regla, es el alcance que me va a dar. Para este trabajo estoy utilizando este mortero, si te puedes colocar aquí para que se vea, ponte aquí para que se vea la proporción. Aquí dice para aplanados y repellados de 8 a 10 cubetas de 19 litros para un saco de 50 kilos, es la proporción. Hay sacos de 25 kilos donde se ocupan 4 botes. Esa es la proporción, aquí ya tengo la carretilla, la carrucha, la mezcla. Y ya tenemos lista esta mezcla para empezar a poner las muestras. Para esto necesitamos un bote. Necesitamos mojar, donde vamos a depositar las muestras. Esto se necesita una poca de paciencia. Se coloca una poca de mezcla en la parte superior y otra poca en la parte inferior. Que roce el hilo. Lo mismo se hace en la parte del centro. Hay que mojar para que la pared, no chupen la humedad de la mezcla. Vamos al otro extremo. Tiene que ser hasta donde nos alcancen las reglas que traemos. Todo depende de las reglas que tengamos, que ocupemos. Hay personas que utilizan reglas de madera. No les gusta utilizar reglas metálicas. Pero es cuestión de criterio, de gustos. Tiene que rozar. Tiene que rozar la mezcla en el hilo. El hilo se supone que ya está. Nos volvemos. Ya está plomeado. Aquí ya casi da. Aquí nos está faltando un poco nada más. Cheque, se hace un poquito para aquel hilo. Ojalá vean el acercamiento. Se hace un poquito para acá. Ahí ya está rozando la mezcla. Ahora observen en la parte de arriba. Falta una poca de mezcla. Alejate un poquito para no. Cheque. Ahí ya quedaron esas, esas dos pequeñas muestras. Aquí también ya va quedando. Aquí ya rozó. En esta muestra también ya rozó el hilo. Chequen como roza el hilo con la mezcla. Aquí es cuestión de una poca de paciencia y mucha disposición. Aquí también ya rozó. Aquí es donde está agarrando un poco más grueso en el centro. Aquí el grosor para empezar se supone que es de un centímetro y medio a tres centímetros. No hay una regla general que diga que tiene que ser el grosor de tres centímetros o de uno. Depende de cómo esté la pared. Al empezar a poner los hilos, una base muy buena es poner el dedo, que casi viene siendo media pulgada la separación al poner el hilo de arriba, que es el que nos va a mandar. En cuanto entre el dedo es el grosor del enjarre, igual acá. En cuanto roce el dedo es el grosor del enjarre, que viene siendo una media pulgada, dos centímetros aproximadamente. Aquí tenemos que ir dejando que seque un poco. Si he hecho más meca, hay probabilidad de que se me caiga. Aquí como pueden ver, ya rozó el hilo, rozó arriba. Está rozando aquí también. Aquí nada más nos está faltando, echarle un poco, pero vamos a dejar que seque. Otra forma de hacer este trabajo sin tener que poner estas muestras, es colocar unos clavos. Se clava, el clavo se pone aquí y que el clavo roce el hilo. Y se pone otro clavo en el hilo y se evita poner esta muestra y sobre los dos clavos ya se echa la muestra. Se echa toda la mezcla sin necesidad de echar estas dos pequeñas muestras. Voy a empezar a echar aquella muestra del lado derecho. Esto es cuando ya está seca la muestra, es cuando se empieza a echar la mezcla. Voy a empezar a reливrar. con la regla con la parte derecha se empieza a quitar el exceso en zig zag y vean como se va formando esta muestra larga aquí lo estoy haciendo un poco rápido pero se le tiene que dar más tiempo para que estén completamente secas estas muestras para que se pueda apoyar con fuerza y quede mejor esta muestra vamos a hacer la muestra de este lado vamos a colocarnos aquí cambié de posición la mano porque no tenía espacio de aquel lado y la verdad que no sé trabajar con la mano izquierda pero tiene que aprender uno a agarrar la cuchara de la otra forma hacemos lo mismo nos apoyamos sobre las dos muestras ya secas y ya se empieza a formar por lo pronto le sigo echando a ver si ya me está dando esta que me faltaba del centro me voy a la otra donde inicie y ya empiezo a depositar la mezcla a colocarla donde le está faltando este trabajo es de mucha paciencia aquí como pueden ver ya quedó esta muestra vertical hay que aprovechar hasta donde sea posible aquí ya queda esta muestra vamos sobre el otro costado hay muchas formas diferentes de trabajar este es mi pequeño compartimiento esperando y como siempre digo sirva de algo a la hora de estar pasando la regla hay que apoyarse en la muestra de arriba y en la de abajo para esto se ocupa que tenga más tiempo de oreado como les digo lo estoy haciendo esto por este pequeño video por compartir esta forma para las personas que apenas empiezan y que desconocen por completo este tipo de trabajos aquí casi casi ya queda la otra muestra falta una pequeña parte pero ya casi queda aquí en esta del centro como pueden ver ya es muy poco lo que falta ojalá ojalá observen como empieza ya a rozar la muestra la mezcla el hilo que ahí es donde debe de quedar igual que la de arriba aquí hay que dejar si apura mucho trabajo de dos a tres horas están completamente secas y no es que menos dependiendo el clima el lugar donde viven todo eso tiene que ver son muchos factores los que entran en juego a la hora de hacer este tipo de trabajos aquí como pueden observar nuevamente ya quedó esta y si dejan estas muestras de un día para otro es mucho mejor porque ya llegan y se apoyan completamente con la regla en sí vuelvo a repetir compañeros vuelvo a repetir al poner el hilo de arriba se ponen dos clavos en los extremos dos abajo y una muestra es poner los dedos es el grosor del enjarre igual allá y se plomea ya sea con el nivel de mano o con la plomada vamos a ver este sistema como les digo muchos lo utilizan pero si la pared de estas chuecas está desnivelada desplomada también el enjarre les va a quedar igual y ahí como podrán haber visto en el empaque del mortero ahí vienen las proporciones en sí compañeros así es como se enjarra una pared próximamente les tendré ya el terminado de esta pared como quedó este es un enjarre rústico después vienen los acabados que hay muchísimos hay muchísimos acabados todo depende del gusto de cada quien por lo pronto amigos esto es todo este es un nuevo compartimiento que les tengo es un trabajo que he hecho últimamente todos estos días y quise compartirlo por si de algo les sirve esperando que así sea nuevamente les saludo a su amigo Antonio González les desea lo mejor los invito a suscribirse y a compartir todos mis videos gracias hasta luego